suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la última actualidad del barcelona y es el marrón que le viene a xavi vamos a por ello pues bien como sabemos la plantilla ha crecido en talento y la competencia entre los futbolistas obligará a xavi a tomar decisiones el técnico tiene claro que por encima de cualquier otra consideración mandará la meritocracia obvio xavi con 3 a 0 en el marcador ante el betis empezó a partir del minuto 64 a hacer cambios tenía donde elegir y entraron rafinha y el caigundo gan la min llamar marcos alonso y nigo martínez cinco futbolistas que no sólo mantuvieron el nivel de sus compañeros sino que ayudaron a que el resultado fuera aún más contundente y el barça logrará la primera gran goleada de la temporada la manita al betis el club priorizó en verano la calidad por encima de la cantidad había que elegir porque la economía manda y desde el cuerpo técnico tienen claro que con lo que hemos gastado es un milagro haberse reforzado así yo de verdad como dije en muchos vídeos yo todavía no me lo creo como nuestro gran precisar la puerta ha logrado una de las mejores plantillas de europa y la mejor plantilla de españa sin lugar a dudas mi opinión nuestra plantilla es mejor que la del madrid de aquí a lima todavía no me lo creo como lo ha conseguido nuestro gran presidad la porta el mejor presidente de la historia del barça y probablemente en mi opinión el mejor presidente también de la historia del fútbol tan cierto es que sólo se han cubierto 19 fichas de la primera plantilla como como que el talento del equipo ha crecido excepcionalmente salgo resumió de forma meridiana cuando rueda de prensa se refirió a las incorporaciones de joao canceló joao félix los ves entrenar y te das cuenta de su grandeza yo siempre lo dije lo de joao canceló siempre he dicho que es un extraordinario lateral uno de los mejores de europa en el mundo en mi opinión y lo de joao félix pues tenía dudas como es natural porque no ha rendido con atlético de madrid tampoco ha rendido con el chelsea pero a verlo el otro día el chaval con esa alegría con ese talento que tiene el golazo que marcó contra el betis digno del mejor roberto baggio pues la verdad me está está empezando a convencerme pero vamos tiene pinta de que va a triunfar en el barça sin lugar a dudas y además se ve que es un culé de pura cepa lo cual hay que admirar más más allá de que haya más o menos fondo de armario es evidente que el técnico le va a costar decidir el once titular en cada partido la temporada es larga hay minutos para todos pero ese es un mensaje que queda muy bien sobre el papel y que tiene peor acogida en el vestuario lógico sobre el papel es más fácil decir que he vendido problema y tal pero los jugadores quieren jugar y hay problemas cuando un jugador grande no juega pues suelen surgir problemas en el vestuario donde todos quieren jugarlo todo y el banquillo quema la llegada de cancelo tapa el agujero que tenía xavi en el lateral derecho como hemos dicho antes en el gran agujero que hemos llevado agastrando durante años con el fichaje de gran cancelo pues hemos solucionado ese problema que hemos tenido desde la salida de dani alves pero provoca que los minutos en el centro de la defensa vayan más caros hablaremos de este tema ahora mismo como en el centro del campo con futbolistas de nivel de frinky de jong y el caigundo gan orio romeo pedri gabi o incluso joao félix dependiendo del sistema tampoco arriba lo tiene fácil para contentar a todos farrán torres levandowski rapiña y la aparición del nuevo fenómeno del fútbol mundial la min llamar el técnico pese a ello está encantado con el problema que se le presenta cada vez que debe elegir un 11 está satisfecho de la plantilla con lo que trabaja y feliz de que la competencia entre jugadores haya crecido tanto en ese sentido tiene claro que en primer lugar manda la la meritocracia quien sólo merezca jugará sin importarle los nombres como tiene que ser obviamente son muchos los factores que intervienen a la hora de escoger lesiones el desgaste con las elecciones famoso virus fifa y el rival las sensaciones etcétera en cualquier caso a xavi no le temblará el pulso a la hora de optar por uno u otro futbolista sabe que está al frente del proyecto y que ello le obliga a tomar decisiones que no siempre agradarán a todos por igual eso lo que estamos hablando pero que el objetivo común está por encima de cualquier otra consideración o sea es flipante en dos años hemos pasado a tener una plantilla de mierda a tener una de las mejores plantillas de europa y aquí hay aquí donde surge el problema por ejemplo ahora mismo que el sábado va a estar disponible ronald a la aguja a quien vas a sentar canceló es el puto amo lateral derecho ahí no lo mueve nadie el otro cunde está haciendo un inicio de temporada espectacular como central y mil veces mejor y cuando jugaba de lateral y christensen está rindiendo un gran nivel lo mismo de balde a balde no lo mueve no lo mueve nadie del lateral izquierdo entonces la opción cuál va a ser sentar a araujo ahora los mejores centrales del mundo y el que va a ser mejor central sin duda yo veo que los dos centrales van a ser araujo y con de los dos centrales titulares es así entonces christensen dónde va a jugar en el banquillo con el nivel que ha dado tan bueno el año pasado y este en este inicio de temporada pues la única solución sería poner a araujo y cunde de centrales y adelantar la posición de christensen en este caso que ha jugado muchísimas veces con la selección danesa de pivote y lo ha hecho vamos bien no lo siguiente entonces vas a sentar a orio romeo orio romeo tampoco va a estar contento eso a nivel defensivo arriba lo mismo cuando juega la ninja mal pues rafinha pues no quiere jugar la banda izquierda y quiere jugar la banda derecha y la banda derecha el chaval está haciendo bien lo siguiente y le vas a cortar la proyección farran torres lo mismo está que se sale y quiere jugar titular pero se juega titular uno va a jugar joa félix a lo mejor uno va a jugar rafinha o a jugar lewandowski o sea eso es el problema de tener una plantilla que está a un nivel alto que no es fácil pero bueno yo estoy seguro que al final xavi va a saber gestionar esta gran plantilla que tenemos este año y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora que puede cambiar la historia del fútbol una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que sean la puerta ha llegado a un acuerdo con el inter miami para que messi pueda jugar cedidos seis meses exactamente a partir de enero del 2024 hasta junio del mismo año para que el crack argentino logre disputar la champions league con el barça y tener la oportunidad de levantar la sexta orejona con el club de sus amores el barcelona rindiéndole de esta manera el homenaje que se merece la misma fuente asegura que el 80 por ciento de la ficha del astro argentino la pagarán el nuevo patrocinador americano del barça y los 20 restantes lo pagará el club blaugrana junto con su actual club el inter miami os digo una cosa si finalmente nuestro presis alaporta logra esto no solamente va a cambiar la historia del fútbol sino la del deporte mundial estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejar de comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos